Si escuchan la madrugada, un sapucay bien pegado Más o menos nomás, vamos de vuelta Si escuchan la madrugada, un sapucay bien pegado Ahora sí, es un gaucho corajudo medio alegre y entonado Es costumbre y tradición del paisanaje aguerrido Y si te sentís capaz, ¡sacale el molde, chamigo! ¡Y se armó la bailanta! ¡Eso! ¡Ahí va el molde! Al cavarme esa puntura en la tierra removida Ya vendrán los tutiazes para hacerme compañía Y si no viene a Castillo, la dueña de mis amores Si el abrojo no se seca, no me han de faltar las flores No tengo por qué afligirme, porque es la ley de la vida Que el árbol viejo se seque, total ya dejo semilla Y yo no debo quejarme por lo mucho que he sufrido Que si miro alrededor, ¡hay dolores peor que el mío! ¡Juancito, velar en su conjunto! Traciendo toda su música y su alegría, chamigo ¡Juancito, velar en su conjunto! ¡Untra avenida! ¡Eso! Y a este tema vamos a dedicarle al señor Intenente ¡Qué fiel chamabecero! ¡Vamos San Marín! Esta era por la discusión por culpa de una pollera Tome los chico moquina que no me la van a quitar Yo me la voy a llevar, aunque venga negollando Vaya hacia de Panamá, me tiene hoy a campear Esta es la oportunidad, de mostrarle que la quiero Pues yo soy un hombre entero, no me la van a quitar Yo me la voy a llevar, que le guste o no le guste Cuando en la cincha me poste, yo voy a cantar Yo me la voy a cantar Yo me la voy a cantar ¡Vamos San Marín! ¡Has sido fija el paisano! ¡A ver los cartelitos arriba, vamos! No me miro, no me toque, no me agarro, no me pegue Ni que nadie se va, dime que le voy a pelear Alguien lo dice que no tose, que la paga esta mesura Le echa tierra por los ojos y que le voy a castigar No creas que con agua para, me ponga a bochinchear Porque me van a empujar, que si soy un hombre decente No sé andar entre la gente, ni bailar en sociedad Y no porque sea decente, que van a fascinar ¡Gracias!